Lo que el creyente, el Señor Jesucristo le dijo Velad, porque no sabes a la hora que esto se da Yo tengo algunos familiares muy cercanos Y una de las cosas que le estoy pidiendo al Señor por esos familiares muy cercanos es Señor, ellos están creyendo que indefinidamente así se va a estar viviendo Y que un día voy a buscar de Dios Pero un día de esos va a ser El problema es que el día que suene la final trompeta Entonces cuando se percaten va a ser demasiado tarde Y el pueblo que estaba preparado va a ser levantado Por los muchos millones de ángeles Y que de ellos, entonces yo lo que le pido Señor Que no se pierdan Que por favor tengan la sabiduría Y el valor de resistir hasta la muerte por la causa de Jesucristo No lo quisieron aprovechar cuando era gratuito Y entonces esta es una de las palabras que la verdad que yo le estoy orando Quisiera que lo atiendan antes Pero si no, al menos no quiero que se pierdan sus almas Entonces hay que estar atentos El nuevo orden es así Ahora voy a hablar del rapto propiamente de la iglesia En muchos pasajes de los evangelios Se habla de la venida como ladrón en la moche Y en este caso No es propiamente lo que se anuncia de la segunda venida Que como dice Apocalipsis Aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá Y los que les traspasaron Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por él Sí, amén Esa es una cosa muy visible Pero antes de eso Es el rapto de la iglesia Mire como es esto En Génesis Donde aparece Que Llegaron los ángeles Enviados por Jehová Dios Para rescatar a los de las ciudades De destrucción Ellos llegaron Al atardecer Y se sentaron Allí en la plaza pública En el parque Como decimos en el tiempo de hoy Y Y empezaron Los sodomitas Al armarse Porque parece que La mayoría de los sodomitas Si ahí habían vuelto Homosexuales Una de las cosas que Dios Reprime Y Puede ser Dios ama al homosexual Pero no su homosexualidad Y entonces Ya estaban ahí reunidos Porque por supuesto Los ángeles De ser unos tipos guapos Entonces ya los hombres de De Sodoma Ya estaban queriendo Enamorarse de los ángeles ¿Qué sucedió? Que al rato llegó Lot Y los hizo entrar A los ángeles A su casa Al rato Era una multitud De hombres Que estaban en las puertas De la casa de Lot Queriendo que salieran Aquellos personajes Para conocerlos Dicen ellos La historia es tremenda Al principio Estamos hablando Que ya es de noche Entonces Los ángeles Seres poderosos Seres poderosos Actuaron Y aquellos hombres Tuvieron que salir Completamente dispersos Pero Inmediatamente Le dijeron a Lot Preparate Venimos a sacarte De aquí Porque Dios Va a destruir Estas ciudades Porque su pecado Es demasiado grande Y entonces ¿Qué es lo que pasó? Simplemente Ahí durmieron Un rato Y luego Tuvieron que salir Al amanecer Y sucedió entonces Que salieron Sacaron a Lot A su familia No voy a entrar En detalles Que la mujer de Lot Que aquí Que allá Bueno Que los yernos Sino Que al fin salieron Salieron Pero ¿A qué hora Se está dando Esta escena? En la noche Pero es que la palabra dice Como ladrón En la noche Es cuando se trata Del rapto De la iglesia La Sagrada Escritura Habla Acerca de Un pasaje Que está en Mateo capítulo 25 Y allí habla De la parábola De las 10 vírgenes Las vírgenes Prudentes Y las vírgenes Insensatas 50% 5 y 5 Dice que todas Estaban esperándolo Pero parece que Tardó El esposo Y entonces Se cabecearon Y se durmieron Este es el descuido En que la mayoría De la mayoría De las iglesias Está cayendo En el tiempo De hoy Hay que estar Respiertos Luego sabe Que 5 tenían Aceite De reserva Y 5 Solo tenían Que cabía En el depósito De la lámpara Cuando las encendieron Para entrar Con el esposo Sus lámparas Se les apagaban Porque No tenían suficiente Combustible O aceite Usted sabe El resto Fueron a comprar A esa hora Que difícil Que es allá Y cuando regresaron El esposo Había llegado Habían entrado Las 5 Prudentes Y se había Cerrado La puerta Eso fue En la noche Entonces sucede Que Eso significa O eso da a entender Que va a ser Algo tan sorpresivo Y en la hora Que Menos Se Percate La gente Pero Él está avisando Con tiempo Para que todo el tiempo Estemos preparados Entonces Ese es Más o menos El rapto De la iglesia Hay señales Mateo capítulo 24 Habla de cuando Es que esto se va a dar Lo mismo Habla Lucas 24 También habla De la Segunda venida Precisamente Pero Habla primeramente Del rapto Luego que el Señor Mande a sus ángeles A levantar A tantas Personas Que le han estado esperando Mire que Dios manda Los ángeles A la casa de Lot Para sacarlos Eso significa Que los ángeles Ya estaban En la ciudad De Sodoma Desde antes Que anocheciera Lo que yo le quiero Decir ahorita Es que debe ser Que hay Millares De ángeles Regados Por todo El planeta Tierra Listos A que solamente Diga el Señor Tráigan Usted está preparado Para que los ángeles Inmediatamente Lo tomen en cuenta A usted Le aseguro Que eso ya se está dando Porque para eso Es que la Biblia Se establece Palabras o precedentes Como el caso Que he mencionado Acerca de los ángeles Llegaron Anticipadamente Luego que se dé El rapto De la iglesia Va a haber un Período De Siete años En esos siete años El pueblo Que fue levantado Y se encontró Con el Señor En Las nubes Va a ser llevado Al paraíso Al tercer cielo A una celebración De siete años Las bodas del Cordero Y la gran cena Siete años de fiesta Para que lo sepa Pero esos siete años De fiesta En la tierra Se conoce Como los siete años De la gran tribulación Estos siete años De la gran tribulación Se dividen En dos partes Los primeros Tres años y medio Y luego Los otros Tres años y medio Los primeros Tres años y medio Son Tres años y medio De relativa paz De prosperidad De abundancia Porque acuérdense Que se fueron Millones De evangélicos Y por lo tanto Ya dejaron de comer En la tierra Entonces está sobrando La comida Y en fin Muchas riquezas Y es allí Donde yo tengo Miedo De que algunas personas Que son conocedores Al ver aquella Prosperidad Y aquel Abundancia Entonces digan Si esto está bueno Yo no sé Cuál era el miedo Y se acomoden Pero luego Que pasan Esos tres años y medio Entonces Saca las uñas Como se dice El personaje Que es el gobernante mundial Y va a hacer Desastres en la tierra Pero al mismo tiempo Se van a desatar Los juicios De la ira de Dios Sobre los moradores Sobre los moradores De la tierra Principalmente A esta gente Que están Haciendo estragos En la raza humana Entonces Estos tres años y medio La Biblia Los describe Como Tiempo de angustia Cual nunca Nunca la hubo Desde que hay hombre En la tierra Ni la habrá después ¿Qué le parece? Ese es el Verdadero tiempo De la gran tribulación No le recomiendo A ningún Cristiano Conocedor Por muy descarriado Que sea Aunque diga Que fue que el pastor Lo trató mal Y por eso No vuelve nunca A la iglesia Mi hermano No sea insensato Le digan Lo que le digan Sea quien sea El que trate De ponerle estorbo Para su salvación Usted siga luchando Usted siga luchando Porque usted Tiene puesta la mirada En el autor Y consumador De la fe Que es Jesucristo Y no en ningún Nombre Así que Desde ahorita Ya les digo Vaya preparándose Porque voy a guiarle En una oración De reconcilio Hoy Porque con esto No se puede estar jugando Entonces hablamos De El rapto De la iglesia Pasa el tiempo De la gran tribulación Terminado el tiempo De la gran tribulación Entonces El señor decide Venir a poner fin A ese periodo Tan Oscuro Tan Tan Nefasto Y Va a descender Aquí si viene Visible En El libro Del profeta Zacarías Tanto en el capítulo 12 Como en el capítulo 14 Se habla De Lo que será Ese tiempo Que va a venir El señor Visiblemente Va a descender Los ejércitos Del mundo Van a estar Rodeando Jerusalén Porque un objetivo Siempre es El pueblo De Israel Entre las naciones Quererlo desaparecer Quererlo destruir En fin Entonces lo van a tener así Entonces todos los ejércitos Del mundo Las grandes potencias Van a enfilar Sus armamentos Que por cierto Van a ser Destrucción Masiva Armas atómicas Bombas de hidrógeno En fin Misiles de todo tipo Y entonces Lo van a enfilar Para el maestro Que viene en las nubes Y dice Aquí que viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Aquí si De tal manera Que la venida Del señor Va a ser Tanta Que no es cuestión De que vino Como un rayo Se miró Y de pronto Ya está en el suelo No Despacio Lo van a ver Allá viene Allá viene Primero con telescopio Luego ya Con la mirada Natural Pero lo van a ver ¿Por qué? Porque Lo que nosotros Vemos aquí En nuestro hemisferio En el Japón Es en otra hora Pues entonces Tiene que ser visible Para todos los moradores De la tierra Así lo dice La palabra Entonces va a venir Allí Va a sentar sus pies Dice Zacarías En el monte de los olivos Este se va a partir En dos Una parte Se va a mover al sur Otra parte Se va a mover al norte Y se va a establecer Un enorme valle Donde Se va A A formar Desde el mar Mediterráneo Hasta el mar Oriental ¿Para qué? Dios sabe lo que tiene que hacer Pero le recomienda Al pueblo Del pacto Que corran Hacia ese lugar Porque puede ser Que sea como Un refugio Instantáneo Que construyeron Los pies Del maestro En el libro Apocalipsis Imagínense que Zacarías Dice ¿Cómo será esto? Jehová va a herir A los ejércitos Del mundo Allí De tal manera Que van a estar De pie Vivos Y los ojos Se les van a consumir En las cuencas De los ojos ¿Verdad? Y La lengua Se les va a desbaratar Estando en pie Y lo mismo Le va a pasar A los caballos Es decir Se van a desbaratar Y La gente entiende Que esto se da Cuando hay Explosiones atómicas De los armamentos Más modernos Así que En la Biblia Está Lo que pasa Es que hay que Saberlo entender Y luego Dice la palabra Del Señor En Apocalipsis Capítulo 19 Y aquí Un jinete Que montaba Un caballo blanco Y que le seguían Multitudes También montados En caballos blancos Y el nombre Que tenía Era fiel Y verdadero El Rey de Gloria Rey de Reyes Y Señor de Señores Y entonces Bien ¿Quién lo puede detener? A él no le afectan Las bombas A él no le afectan Los misiles Los proyectiles A él no le afectan Nada de esto Ellos están disparando Todo lo que quieran Y él viene descendiendo A su paso Para poner fin Al tiempo De la gran tribulación Y al gobierno Nefasto Del anticristo Pues dice Dice la palabra Que van a ser Que van a ser apresados Lugar a que establezcan Nuevas cosas Que no estaban No son de la Biblia De ninguna manera Entonces Es precisamente De esa forma Que va a venir El Señor Visible Portentoso Y Todo ojo Le va a ver Y allí es donde Las Los linajes De la tierra Van a ser lamentación Por él Sí Amén Entonces Usted tiene que estar preparado Usted tiene que estar preparado Porque eso es Lo que se dice Y precisamente Hay algunos Cantos Que hablan De cómo vendrá El Nuestro Señor Todo ojo Le verá Todo ojo Le verá Y toda rodilla Se doblará Toda rodilla Se doblará Vienen las nubes Poderos y santos Mostrado en un caballo Blanco Vienen reyesos En toda majestad Y se abren los cielos Todo ojo Le verá Y viene Vienen las nubes Poderos y santos Mostrado en un caballo Blanco Vienen reyesos Bueno Entonces Esto que usted está Escuchando Es una Descripción Artística De cómo Va a presentarse Nuestro Señor Pero sepa una cosa Usted no tiene que estar Esperando ver Esa venida Usted tiene que venir Con él Porque había participado Del rapto Siete años Atrás Entonces ahora venimos Pero para tomar Posesión Del gobierno Mesiánico O milenial De nuestro Señor Jesucristo Somos los redimidos Por su preciosa sangre Así que si usted Quiere tener Esos privilegios Ahora mismo Yo le digo Si usted anda Descarriado Haga la oración De reconcilio Si usted nunca Ha aceptado De Jesucristo Pero que no le habían Predicado De con esta claridad Entonces Confiéselo como Su Señor y Salvador Yo lo voy a guiar Ahora mismo Repite esta oración Señor Jesucristo He escuchado Tu palabra Y he entendido Que soy necesitado De tu salvación Que tú me la das Gratuitamente Por lo tanto Ahora En fe La voy a tomar Acéptame tal cual vengo Inscríbeme En el libro de la vida Y hazme un ciudadano De tu santo reino Los que se van a reconciliar Que creo que son muchos En diferentes partes del mundo Dígale Señor No quiero pasar Un minuto más En estado De apartado de ti No Quiero Ahora mismo Ponerme a cuentas Porque sé Que El levantamiento De tu iglesia Está a punto De darse Por las señales Que hay en el mundo Por lo tanto Ahora mismo Señor Vengo como el hijo prodigo A los brazos del Padre Recibeme Señor Porque eso es lo que Enseña tu palabra Gracias por la oportunidad Que me has dado Lo confieso En el nombre de Jesús ¡Adiós! ¡Adiós!